JQ Mama, Talento Ocultao, Remix Hey, dime cómo te encuentras baby, qué casualidad que te veo por aquí Dime por qué andas solida, qué bonita estás Hey, dime cómo te encuentras baby, qué casualidad que te veo por aquí Dime por qué andas solida, qué bonita estás Porque bailando en el club ella mata, a mí me gusta porque ella mata Y yo que soy un sato me le pego de espalda, ella mata Porque bailando en el club ella mata, a mí me gusta porque ella mata Y yo que soy un sato me le pego de espalda, ella mata Ya, 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 ya tengo ficha cúcara que no es santa y que se juta Lo que quiera, pero con calma y que se juta Me lo que hay bajo de esa falda Búscala que no es santa Le pregunto a ver si te va, dura, dura, está completa Ta, 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 tanto cable y no es el tu canto Yo sé que te encanto, sin solido te levanto Y hay que reparte que sin miedo acá la está agando Porque bailando en el club ella mata A mí me gusta porque ella mata Y yo que soy un sato me le pego de espalda Uh, ella mata Porque bailando en el club ella mata A mí me gusta porque ella mata Uh, yo que soy un sato me le pego de espalda Uh, ella muerta Es que es así como me mata a mí Cuando me modela sexy No puedo resistir Es que es así como me mata a mí Cuando me modela sexy No puedo resistir Y es que ella me mata Como un quintonazo para el pecho Me voy pel techo pero con ella a todo derecho Los privilegios empezan con un masaje Ahora ella confía y chequea mis mensajes Y es que ella es mi chula me dicen en el lindo Y todos los días me envía besitos por el lindo Cuando me dice trae whipped cream yo preparo la cherry Me envía fotos triple x tarde por blackberry Si es igual de bella hace poco estaba recolando otra noche como aquella Deslizando la ropa me decías Piscochito de papá I wanna play ya Si es igual de bella tampoco estaba recolando otra noche como aquella Deslizando la ropa me decías Piscochito de papá I wanna play ya Porque bailando en el club ella mata A mí me gusta porque ella mata Y yo que soy un sato me le pego de espalda Ella mata Porque bailando en el club ella mata A mí me gusta porque ella mata Y yo que soy un sato me le pego de espalda Ella mata Chacha, 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 JQ my man Porque bailando en el club ella mata No for one contender Talento oculto Abusando record Fafawar, fafawar Irresponsables Ella me mata Pero yo tengo suscripto Talento oculto Seguimos demostrando Que si somos la verdadera Innovación de este género Los matatanes de la avenida